9.47. En línea nos encontramos con María Eugenia Cantalup, jefa del programa Asuntos Municipales. María Eugenia, ¿cómo está? La saluda aquí Cristian y Emiliano. ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, estas nuevas medidas con respecto a la circulación de personas, las reuniones particulares y demás, está estrictamente relacionado también a lo que ha anunciado la Presidencia de la Nación con respecto a las nuevas medidas y a la nueva situación epidemiológica que presenta el país. Sí, exacto. Lo anunciaba la doctora María José Zanglá cuando salió el Presidente de la Nación a hablar sobre las nuevas medidas y en base a la situación epidemiológica de cada lugar, ¿no?, de la Argentina. Estábamos esperando el documento formal y en base a eso se reunió ayer el Comité de Crisis y determinó estas tres medidas que se ven como necesarias y que además apelan principalmente a la responsabilidad individual y a la responsabilidad social, ¿no? Bien. Esto que empezó a regir ya a partir de las cero horas, ¿será monitoreado por lo menos de siete a diez días, no? Sí, esta semana vamos a intensificarlos y, digamos, la mirada sobre los distintos puntos. Tenemos que tener en cuenta que, lo decía anoche la doctora María José Zanglá, que es muy importante el cumplimiento de los protocolos, los protocolos que están vigentes desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Tenemos que saber que todos estos protocolos se encuentran en la página de gobierno. Bueno, recorremos sanluis.com.ar, en la página de la pestañita de coronavirus, entramos en coronavirus protocolos. Bien, bien. Por ejemplo, trazabilidad es obligatoria y la debemos cumplir todos. ¿Y cómo está el tema de la trazabilidad? Porque hay comercios que, teníamos entendido, no la están cumpliendo. Sí, correcto. Se hizo una fuerte inspección el fin de semana pasado, en donde la función era poder recordar todas estas medidas, todos los protocolos que se encuentran vigentes, y trazar es uno de ellos, ¿no? Que es muy importante la aplicación, dado que el Ministerio de Salud, ante un caso positivo, y tras la búsqueda de los contactos estrechos de ese caso positivo, utiliza la aplicación Trazar para poder determinarlo, ¿no? En qué lugares está esta persona y definirlo en base a esos lugares y el tiempo de permanencia, si es o no, o encuadra dentro de no el concepto de contacto estrecho. Bien. La va a saludar Cristian Sortino, que se encuentra de manera virtual, porque aquí en la radio, le cuento de paso, hemos tomado la iniciativa de empezar a cuidarnos también, más allá de que podemos estar todo el equipo aquí en la radio, porque somos pocos los que estamos aquí en la mesa, pero bueno, hemos tomado algunas medidas a modo de que la gente pueda tomarlo de ejemplo también, así que bueno, parte del equipo hoy está trabajando de manera virtual. Cristian. ¿Qué tal, María Eugenia? Buen día. Yo quería consultarle principalmente por las zonas, cómo se está analizando respecto a los municipios agrupados por departamentos, ¿no? En caso que lleguen nuevas medidas, después de estos 7 o 10 días de análisis, ¿qué se puede desear analizar actualmente respecto a las zonas departamentales? Bueno, esa epidemiología sigue evaluando, sigue analizando, y va a ser foco en cada una de las localidades, en cada punto del territorio, trabajando fuertemente con las intendencias para intensificar esto de los controles, la concientización y la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Esto es lo que, por ejemplo, lo voy a usar de ejemplo porque es muy positivo lo que me acaban de contar, que el 50% del equipo de la radio se encuentra de manera virtual, por decir el 50%, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro presencial. De esto se trata, ¿no? Un poco contaba yo hace unos minutos que las tres medidas que toma el Comité de Crisis, que si las recordamos son la circulación de las personas pueden ser desde las 6 de la mañana hasta las 0 horas. Lo que teníamos vigente anterior era hasta las 2 de la mañana, hoy es hasta las 0 horas. La capacidad o el factor de ocupación de todos los lugares donde nosotros vamos y compramos productos o servicios debe ser en los espacios cerrados al 30%. Recordemos antes, era el 30% en bares, pero el resto era el 50%. Lo debemos bajar un poco más, por ejemplo en los gimnasios. Al 30% tenemos que ver nosotros cuando asistimos la capacidad. Y el otro punto es las reuniones esenciales de 20 personas que se encontraban habilitadas a 10. Estas medidas se toman como para disminuir el volumen de personas que está circulando. Ahora, ¿qué apelaba anoche María José Zanglá? Que es muy importante lo entendamos y el Comité de Crisis del Gobierno de la provincia lo entiende, dado que ya hace un poco más de un año que estamos en pandemia, y entendemos que todos ya estamos concientizados, capacitados para el manejo ante la situación de pandemia. El cumplimiento de los protocolos es fundamental. Si nosotros cualquier medida que implementemos en el Comité de Crisis no hay cumplimiento de los protocolos vigentes, ninguna medida va a estar al alcance de la situación. Claro, claro. Para lo que viene, me parece que se ha venido hablando tanto de esto de la responsabilidad social y ha quedado tan claro, porque lo dijo el gobernador en la apertura de decisiones, lo dijo anoche la doctora Zanglá y lo cuenta ahora usted, que es una realidad. Si nosotros nos cuidamos, seguramente el estatus de la provincia estará mejor y las actividades seguirán funcionando. Digo, esta es la ecuación, ¿no? Esta es tan simple como eso, la ecuación. Una conducta, una conducta de responsabilidad, de empatía, es lo que se pide. Fíjate que nosotros con los distintos inspectores o cuerpos de inspectores municipales y cuerpos de inspectores que el Ministerio de Justicia gobierna oculta, lo que ha desarrollado es un área específica de inspectores y son muchas personas que están abordando cada uno de los protocolos, todos los protocolos que están vigentes, ¿no? Protocolos de deportes, de cultura, religiosos, comerciales, deportivos. Y cuando vamos y vemos que no se cumplen, vemos que una playa de estacionamiento en un gimnasio está al 100%, cuando entras, así están las personas haciendo gimnasia o en los espacios comunes, charlando, como si no estuviésemos en pandemia, ¿no? Claro, claro, claro. Y nosotros lo que queremos proteger y que vaya de la mano esto de la economía que bien decías vos, con todos estos anuncios tan positivos que el gobernador daba el primero de abril y también conviviendo codo a codo con una pandemia que en los últimos días nos ha demostrado que puede aumentar a su gusto la cantidad de casos positivos. Y esos casos positivos son personas enfermas. Entonces lo que tenemos que entender es esto, ¿no? Que debemos cumplir con los protocolos, tenemos que tener empatía con el otro, que nada de lo que hagamos va a servir si no tenemos responsabilidad individual. Y parece una frase esta, pero es una realidad. Sí, es una realidad. Sí, sí, sí. Le hago las dos últimas. Una relacionada a cómo se encuentran, ya que usted es jefe del programa Asuntos Municipales, los municipios con respecto a estas nuevas medidas y, bueno, cómo las estarán trabajando de aquí en más. Y después, bueno, es más que nada remarcarlo, ¿no? La cantidad de testeos que está teniendo la provincia. Sí, mirá, respecto al primer punto, los intendentes estaban muy expectantes por las medidas del Comité de Crisis, siempre lo tomamos en conjunto, escuchando a cada uno de ellos. Y en este sentido, sumar la responsabilidad de los intendentes. Tenemos que salir todos juntos a controlar fuertemente la protección de la salud de cada uno de nuestros ciudadanos. No podemos desde el gobierno solos o desde los comerciantes solos o desde ustedes solos, ¿no? Si no sumamos, no lo logramos. Y la cantidad de testeos en la provincia, la verdad que lo decía el gobernador en la apertura de sesiones, ¿no? Que somos la provincia que más testea y en los últimos días hemos visto cómo exponencialmente la necesidad de testeo ha crecido. Esto es un poco la política que veníamos implementando desde hace mucho tiempo, sostenerla y, bueno, así poder rápidamente detectar al positivo y generar así su aislamiento. Y en esto permítanme hacer un punto que todas las personas que tengan síntomas se aíslen y llamen al 107 para poder determinar si los dos síntomas que tienen son compatibles con COVID, ¿no? Y en base a eso el 107 les determinará los pasos a seguir. Bien. Si estuviste y sos contacto estrecho en un caso positivo, hay que aislarse. Estamos viendo que hay personas positivas que no han estado en contacto con nadie y no declaran ningún o cero o un solo contacto estrecho. Claro, claro. Entendemos que eso no es posible, entonces, por favor, le pedimos en este sentido también que nos ailemos los contactos estrechos en un caso positivo. 10 días está la herramienta de la virtualidad que rápidamente podemos seguir con nuestras actividades. Claro, a lo mejor dependiendo del rubro se ven limitadas o no, pero está esa herramienta. Entonces, esto es la conciencia social y la que nos va a llevar a salir rápidamente de este crecimiento de los casos y como bien decíamos al principio, el Ministerio de Salud va a estar monitoreando muy de cerca esta semana esta situación en la epidemia. Muy bien. María Eugenia, le agradecemos por su tiempo, es muy amable como siempre. No, por favor, un placer y que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. María Eugenia Cantalub, jefa del programa Asuntos Municipales, charlando con nosotros al respecto de estas medidas que se han anunciado la noche de ayer y de lo que vendrá las próximas semanas. Responsabilidad social, ese es el punto más importante. Gracias.